¿Por qué limitarnos al uso de un entorno digital Google o Microsoft? El desarrollo de la competencia digital no va sobre el uso de las herramientas que utilizas, sino que va de cómo optimizar los procesos tanto en el trabajo como en la vida cotidiana ayudados de la tecnología. En este vídeo descubrirás las recientes novedades cuando edites en Google un archivo con formato de Microsoft Office. ¿Esto es posible? Quédate hasta el final del vídeo y lo descubrirás. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Extrainer TV. Cada vez somos más los usuarios de Google que utilizamos el modo de edición de Office para colaborar en archivos de Microsoft Office en documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google que han compartido con nosotros compañeros de trabajo, proveedores u otros usuarios. En los casos en los que unos colaboradores utilizan Microsoft Office mientras que otros utilizan herramientas de Google, esto garantiza una colaboración fluida y elimina la posibilidad de considerar o convertir los tipos de archivo. La edición de archivos de Office brinda a todos los beneficios de las herramientas de colaboración en tiempo real. En Google Workspace puedes trabajar con archivos de Microsoft Office e incluso si no tienes instalado Office. Descubre en este vídeo todo lo que puedes hacer. Agregar archivos de Office a Google Drive. Mantener sus archivos en formato Microsoft incluso si ya no tienes Office. Convertir documentos de Office y archivos PDF de Adobe en documentos, hojas de cálculo o presentaciones de Google. Trabajar en Office y guardar los cambios en Drive. Comentar los archivos de Office en la vista previa de Drive. Enviar por correo electrónico copia de archivos de documentos, hojas de cálculo o presentaciones en un formato de Microsoft. Obtener una vista previa o descargar archivos de Office que están incrustados en otros archivos de Office. Guarda y accede a tus archivos de Office desde Google Drive. Abre tu unidad, haz clic en cargar nuevo archivo, elige el archivo de Office que deseas cargar o arrastra el archivo directamente a la carpeta de Drive donde quieras ubicarlo y listo. Usa documentos, hojas de cálculo o presentaciones de Google para editar, colaborar o compartir tus archivos de Office. Los archivos se guardarán en el formato original de Office. En Drive, haz clic con el botón derecho en un archivo de Office. Elige la opción abrir con y selecciona documentos de Google, hojas de cálculo de Google o presentaciones. Edita y colabora en el archivo. Todos los cambios se guardan en el archivo de Office original. Si tu equipo y tú solo trabajáis en documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google, puedes convertir tus documentos de Office y archivos PDF a documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Para ello, abre Drive y haz doble clic en un archivo de Office. Haz clic en archivo y elige la opción guardar como documentos, hojas de cálculo, presentaciones de Google. Para convertir automáticamente todas las cargas futuras en archivos de documentos, hojas de cálculo o presentaciones, en Drive, en la parte superior, haz clic en configuración y elige configuración. Junto a convertir cargas, activa convertir archivos cargados al formato del editor de documentos de Google. Pero recuerda, los archivos cargados anteriormente no se convertirán. Cuando comentas un archivo de Office en documentos, en hojas de cálculo o en presentaciones, también aparecerá este comentario en los documentos de Office. Abre Drive y haz doble clic en un archivo de Office. Selecciona el texto, la celda o la sección que deseas comentar. Ahora, haz clic en añadir comentario. Ingresa tu comentario. Para dirigirlo a una persona específica, ingresa el signo más y su correo electrónico en el texto de comentario. Y ahora, haz clic en comentar. Si estás compartiendo un archivo de Google con personas que solo tienen Office, puedes adjuntar una copia de Microsoft a un correo electrónico. En documentos, hojas de cálculo o presentaciones, abre el archivo. Haz clic en archivar y elige correo electrónico como archivo adjunto. En adjuntar como, elige Microsoft Word, Microsoft Excel o Microsoft PowerPoint. Ingresa la dirección de correo electrónico, el asunto y el mensaje. Si quieres, marca la casilla Enviarme una copia a mí mismo. Y ahora, haz clic en Enviar. A partir del 10 de agosto, ya están disponibles mejoras en las notificaciones, que verás cuando edites un documento de Microsoft Office. Las actualizaciones específicas incluyen un símbolo de advertencia con formato de Office para detalles de compatibilidad, que aparecerá durante todo el tiempo dentro de un documento, hoja de cálculo o conjunto de diapositivas. Esto indica posibles problemas de compatibilidad o si alguna característica de Office no estuviera disponible. Una opción para ver y restaurar fácilmente versiones anteriores del documento, la hoja de cálculo o la plataforma de diapositivas. Nuevas opciones para ver el historial de versiones y restaurar un documento. Y ahora te toca a ti ponerlo en práctica. Recuerda, no tienes por qué limitarte a un solo entorno digital si puedes beneficiarte de lo mejor que cada uno te ofrece. Si te ha gustado el vídeo, danos un like y suscríbete al canal. A ti no te cuesta y para nosotros es una fuente de motivación para seguir creando y compartiendo contenido. Conéctate a nuestro canal Edtrainer para seguir desarrollando tu competencia digital de una forma fácil y rápida. Y ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo. Un cordial saludo. Hasta pronto.